Compadre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya. Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. ¡Mami! Romeo Santos contigo. Descubrí nuestro problema. No fue efecto de cuarentena. Era tu maldita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera. Yo que fui tan bondadoso. Le abrí las puertas de mi hogar. Pero si yo me descuido te hace ponerme el divorcio. Tú me pones el divorcio. Y no me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente. Tu corazón me gané. Y la bendita bruja no quiere vernos felices. Y en su cumpleaños, llegó a su regalo. Un buen cabecito, pero envenenado. Cuando se desmayé, la montó en mi carro. Y de una barranca abajo, se la llevé el diablo. No me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente. Tu corazón yo gané. Y la bendita bruja no quiere vernos felices. En su cumpleaños, le voy a su regalo. Un buen cabecito, pero envenenado. Cuando se desmayé, la montó en mi carro. Y de una barranca abajo, se la llevé el diablo. Y de una barranca abajo, se la llevé el diablo. Te compadezco, pero tengo fundamento. Enfrentar a tu mamá. Y su maleficio terminar. Y como la vieja no se va. Mi plan lo tengo que tramar. Y a ver. En su cumpleaños, llegó a su regalo. Un buen cabecito, pero envenenado. Cuando se desmayé, la montó en mi carro. Y de una barranca abajo, se la llevé el diablo. Compadre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya. Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. ¡Mami! Romeo Santos contigo. Descubrí nuestro problema. No fue efecto de cuarentena. Era tu maldita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera. Yo que fui tan bondadoso, le abrí las puertas de mi hogar. Pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio. Tú me pones el divorcio. Y no me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente. Tu corazón me gané. Y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños, llegó a su regalo. Un buen cabecito, me he envenenado. Cuando se desmayé, la monto en mi carro. Y de una barranca abajo, se la llevé el diablo. No me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente. Tu corazón yo gané. Y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños, llegó a su regalo. Un buen cabecito, pero envenenado. Cuando se desmayé, la monto en mi carro. Y de una barranca abajo, se la llevé el diablo. Aquí está sonando. Una guitarra de bajos recursos. Pero muchas ambiciones. Tú, en medio de este revolución. Tú, mi amor, yo a ti te compadezco. Pero tengo fundamento. Ven frente a tu mamá. Y su maleficio terminar. Y como la vieja no se va. Mi plan lo tengo que tramar. En su cumpleaños, le voy a su regalo. Un buen cafecito, pero envenenado. Cuando se desmayé, la monto en mi carro. Y de una barranca abajo, se la llevé el diablo. Compadre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya. Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. Mami, Romeo Santos contigo. Descubrí nuestro problema. No fue efecto de cuarentena. Era tu maldita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera. Yo que fui tan bondadoso, le abrí las puertas de mi hogar. Pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio. Tú me pones el divorcio. Y no me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente que tu corazón me gané. Y la bendita bruja no quiere vernos felices. Y en su cumpleaños, llegó a su regalo. Un buen cabecito, me he envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca abajo, se la llevé el diablo. Y no me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente que tu corazón yo gané. Y la bendita bruja no quiere vernos felices. Y en su cumpleaños, llegó a su regalo. Un buen cabecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca abajo, se la llevé el diablo. Aquí está sonando. Una guitarra de bajos recursos. Pero muchas ambiciones. Suena Martínez. Tú, en medio de este revolucionario. Mi amor, yo a ti te compadezco. Pero tengo fundamentos. Enfrentar a tu mamá. Y su maleficio terminar. Y como la vieja no se va. Mi plan lo tengo que tramar. Y a ver. En su cumpleaños, le voy a su regalo. Un buen cafecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca abajo, se la llevé el diablo. Compadre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya. Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. Mami, Romeo Santos contigo. Descubrí nuestro problema. No fue efecto de cuarentena. Era tu maldita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera. Yo que fui tan bondadoso. Le abrí las puertas de mi hogar. Pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio. Tú me pones el divorcio. Y no me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente que tu corazón me gané. Y la bendita bruja no quiere vernos feliz. Y en su cumpleaños, le voy a su regalo. Un buen cabecito, me lo he envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca, oh, se la llevé el diablo. Y no me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente que tu corazón yo gané. Y la bendita bruja no quiere vernos feliz. Y en su cumpleaños, le voy a su regalo. Un buen cabecito, me lo he envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca, oh, se la lleve el diablo. Ahí está sonando. Una guitarra de bajos recursos. Pero muchas ambiciones. Suena Martínez. Tú, en medio de este revolu, mi amor, yo a ti te compadezco. Pero tengo fundamentos de enfrentar a tu mamá. Y su maleficio terminar. Y como la vieja no se va, mi plan lo tengo que tramar. Y a ver. En su cumpleaños, le voy a su regalo. Un buen cafecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca, oh, se la lleve el diablo. Compadre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya. Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. ¡Mami! ¡Romeo Santos contigo! Descubrí nuestro problema. No fue efecto de cuarentena. Era tu maldita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera. Yo que fui tan bondadoso. Le abrí las puertas de mi hogar. Pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio. Y no me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente, tu corazón me gané. Y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños, llegó a su regalo. Un buen cabecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca, oh, se la lleve el diablo. No me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente, tu corazón yo gané. Y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños, llegó a su regalo. Un buen cabecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca, oh, se la lleve el diablo. Ahí está sonando. Una guitarra de bajos recursos. Pero muchas ambiciones. Suena Martínez. Tú, en medio de este revolucionario. Mi amor, yo a ti te compadezco. Pero tengo fundamentos. Enfrentar a tu mamá. Y su maleficio terminar. Y como la vieja no se va. Mi plan lo tengo que tramar. Y a ver. En su cumpleaños, llegó a su regalo. Un buen cafecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca, oh, se la lleve el diablo. Compadre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya. Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. Mami, Romeo Santos contigo. Descubrí nuestro problema. No fue efecto de cuarentena. Era tu maldita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera. Yo que fui tan bondadoso. Le abrí las puertas de mi hogar. Pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio. Tú me pones el divorcio. Y no me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente que tu corazón me gané. Y la bendita bruja no quiere vernos felices. Y en su cumpleaños, llegó a su regalo. Un buen cabecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca, oh, se la lleve el diablo. No me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente que tu corazón yo gané. Y la bendita bruja no quiere vernos felices. Y en su cumpleaños, llegó a su regalo. Un buen cabecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca, oh, se la lleve el diablo. Y de una barranca, oh, se la lleve el diablo. Y de una barranca, oh, se la lleve el diablo. La monto en mi carro Y de una barranca Para abajo, se la lleva el diablo Compadre Romeo, dígame que usted va a hacer Con esa suegra suya Bueno, esto no se sabe donde vayas a parar ¡Mami! ¡Romeo Santos contigo! Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mábal te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz Y en su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Para abajo Se la lleva el diablo No me digas Mábal te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca Para abajo Se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor Yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos Enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar Y en su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Para abajo Se la lleva el diablo Compadre Romeo Dígame Dígame que usted va a hacer Con esa suegra suya Bueno Esto no se sabe Donde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto Cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas De mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Tu mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Me lo he envenenado Cuando se desmayé La monto en mi carro Y de una barranca Para abajo Se la lleva el diablo No me digas Tu mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmayé La monto en mi carro Y de una barranca Para abajo Se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra Una guitarra De bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos Enfrentar a tu mamá Y su maleficio Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar Y a ver Y en su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmayé La monto en mi carro Y de una barranca Para abajo Se la lleva el diablo Compadre Romeo Dígame qué usted va a hacer Con esa suegra suya Bueno Esto no se sabe Dónde vayas a parar ¡Mami! Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto En cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas De mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá me quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz Y en su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Pa' abajo Se dañe el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Pa' abajo Se dañe el diablo Ahí está sonando Una guitarra De bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revoluc Mi amor Yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja No se va Mi plan Lo tengo que tramar Y a ver En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Pa' abajo Se la lleve el diablo Compadre Romeo Dígame qué usted va a hacer Con esa suegra suya Bueno Esto no se sabe Dónde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto Y cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Nada más te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos felices Y en su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Pa' abajo Se la lleve el diablo No me digas Nada más te quiere Porque tiene un doctorado Pero en joderme Es evidente Tu corazón Yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos felices En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca Pa' abajo Se la lleve el diablo Ahí está sonando Una guitarra De bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor Yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar Y a ver En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Pa' abajo Se la lleve el diablo Compadre Romeo Dígame qué usted va a hacer Con esa suegra suya Bueno Esto no se sabe Dónde vayas a parar ¡Mami! Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Se dañe el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y una barranca para abajo se me lleva el diablo ¡Ahí está sonando! Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones ¡Suena Martínez! Tú, en medio de este revolú Mi amor, yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos Enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños le voy a su regalo Un buen cafecito pero envenenado Cuando se desmaye la monto en mi carro Y de una barranca para abajo se la lleva el diablo Compadre Romeo Dígame que usted va a hacer con esa suegra suya Bueno, esto no se sabe Donde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Más por qué quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca para abajo Se la lleva el diablo No me digas No más te quiero Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le dio a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca para abajo Se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revoluc Mi amor Yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos Enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar Y a ver En su cumpleaños Le dio a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca para abajo Se la lleva el diablo Compadre Romeo Dígame qué usted va a hacer Con esa suegra suya Bueno Esto no se sabe Dónde vayas a parar ¡Mami! Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz Y en su cumpleaños Le dio a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca pa'o Se dañe el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón Yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le dio a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y una barranca pa' abajo Se me lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Y la bendita bruja Y la powiedz neighbors ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños le voy a su regalo Un buen cafecito pero envenenado Cuando se desmaye la monto en mi carro Y de una barranca abajo se la lleva el diablo Compadre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz Y en su cumpleaños le voy a su regalo Un buen cafecito pero envenenado Cuando se desmaye la monto en mi carro Y de una barranca abajo se la lleva el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños le voy a su regalo Un buen cafecito pero envenenado Cuando se desmaye la monto en mi carro Y de una barranca abajo se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños le voy a su regalo Un buen cafecito pero envenenado Cuando se desmaye la monto en mi carro Y de una barranca abajo se la lleva el diablo Compadre Romeo Dígame que usted va a hacer con esa suegra suya Bueno esto no se sabe donde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz Y en su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cafecito pero envenenado Cuando se desmayé La monto en mi carro Y de una barranca abajo Se la lleva el diablo No me digas No te quiero Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños Le hago a su regalo Un buen cafecito pero envenenado Cuando se desmayé La monto en mi carro Y de una barranca abajo Se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revoluc Mi amor yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar Mi plan lobo Mi plan lobo De una barranca abajo De una barranca abajo Y ya laская El de una barranca Y ya la verdad De una barranca aquí Es una barranca aquí Y ya la verdad El de una barranca aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya Bueno, esto no se sabe Dónde vayas a parar ¡Mami! ¡Romeo Santos contigo! Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Tu mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Me lo he envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Es el año del diablo No me digas Tu mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Pa' abajo Se me lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor yo a ti te compadezco Pero tengo fundamento Enfrentar a tu mamá Y su maleficio Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar Y a ver Y a ver En su cumpleaños Le voy a su regalo Un buen cafecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Pa' abajo Se la lleva el diablo Compadre Romeo Dígame que usted va a hacer Con esa suegra suya Bueno Esto no se sabe Donde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto Y cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca Pa' abajo Se la lleva el diablo No me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado En joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Le voy a su regalo